Jugadoras y entrenadoras de Zapriza Fútbol Femenino Casey White, exjugadora de la Selección Nacional de Estados Unidos Amanda Cromwell, entrenadora de UCLA Fundación Zapriza y la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica llevaron alegría a decenas de niñas de la zona de Talamanca con la intención de hacer conciencia sobre la importancia de llevar de la mano el deporte con la educación Bueno, fue un placer absoluto estar aquí con ellos Una vez que nos llegaron a tener mucha energía y estuvimos emocionados Fue genial ver algunos ricos en sus ojos mientras jugaban Bueno, todas nosotras muy felices de haber tenido una excelente convocatoria, fuerte convocatoria Yo creo que el nombre Zapriza siempre pesa bastante y tener también al lado la Embajada de Estados Unidos Tuvimos alrededor de 90 o no sé si inclusive más chicas en una cancha de diferentes clanes y lugares de aquí de Talamanca Así que nosotros, bueno, pues muy felices Fue muy provechoso tanto el trabajo en cancha así como el taller que pudimos dar a chicas acerca de la importancia de llevar de la mano el deporte con el estudio Absolutamente Bueno, el soccer es un vehículo, ¿verdad? Para la gente Pero la educación va de mano en mano con eso y es aún más importante para la resta de sus vidas Y así queremos ver cómo esos dos pueden ir juntos y darles las oportunidades de lo que nunca pudieran sueñar Esta tarde, a las 5 p.m. en el Teatro Eugene O'Neill instituciones públicas y privadas expondrán las distintas oportunidades académicas que existen con el objetivo de que la mayoría de niñas y jóvenes tengan claridad de las opciones disponibles para su desarrollo académico, tanto a nivel nacional como internacional ¡Gracias!